Lo que pasó allá es realmente, para no exagerar tanto, es catastrófico en el sentido de la destrucción del fuego, de todo lo que implica ese tipo de eventos. Esto está en una época de sequía, más que en la zona de Aguadulce, Hecho-Boreca, que es la zona de Alto Chaco, Alto Paraguay. Y una sequía después de 25 años, y eso está muy seco, y el viento norte es muy fuerte. Es decir, todas las condiciones están dadas para que el fuego corra de una forma incontrolable. La suerte es que hubo mucho apoyo de parte del gobierno, de las asociaciones, de los productores, mucha solidaridad, los bomberos, los especialistas. Es decir, nos sorprendió el apoyo que hemos recibido, porque hay tantos libros, no solamente los bosques nativos, el parque, la reserva, el monumento natural Choboreca, sino también las estancias. Hasta el momento no se reporta ninguna mortandad, porque se tomaron las precauciones. En las instancias que llegó a entrar el fuego, se pudo controlar el informe que me dieron anoche. Y lo están logrando contener porque el viento cambió. Está llegando un viento sur y un viento del oeste. Paró el viento norte, entonces la esperanza de que venga una lluvia hará de que se apague el fuego. Pero yo quiero resaltar la organización y la dedicación de tanta gente que se puso las pilas, como se dice normalmente, para enfrentar todo esto. Porque si llega a entrar en las estancias, pues es una zona productora muy importante, donde las pasturas están secas por la sequía y por el invierno, que estamos saliendo del invierno, eso va a ser catastrófico. Si se comienza a quemar, eso prácticamente va a ser muy difícil de atajar con un viento de 40 a 50 kilómetros por hora. Así que esa es un poco la situación. Los ganaderos tomaron precaución. Por ejemplo, se limpian las canaletas, los techos, sacar toda la hoja seca, hacer toda una barrera de contención alrededor de los corrales y de las casas, tener preparada mucha agua porque el viento trae la hoja prendida. Y entonces el incendio no es que se ataca en un solo lugar, sino el viento lleva y se prende en donde cae esa hoja. Entonces el viento es el que maneja la situación. Y el hombre lo único que trata es de contener el efecto del fuego con el viento fuerte. Entiendo, señor Calixto. Y hablaba justamente del impacto que puede o que genera esto en el sector ganadero. También estamos hablando del sector agrícola. ¿Esto también puede afectar los suelos? ¿El incendio justamente? ¿Hay también producción agrícola que puede ser afectada en la zona? Así mismo. ¿Te imaginas que todo el mundo está plantando cobertura? Está con cobertura. Hay muchos gastrojos de las hojas que se cosechó. Es decir, está todo muy propicio para que se prenda fuego. El daño puede ser muy grande porque el fuego daña toda la estructura del suelo, mata la materia orgánica, que justamente es lo que se trata de tener para poder sembrar. La evaporación, es decir, lo que se busca con la cobertura es evitar la transpiración, es decir, la evaporación del agua y cuando vengan las lluvias poder cosechar agua bajo el suelo y poder iniciar la siembra ahí por el mes de enero. Con el fuego se destruye todo. Entonces es realmente muy dañino. Lo mismo ocurre con la naturaleza, a pesar que el cerrado está acostumbrado, es decir, es un ecosistema adaptado al fuego, pero no a esta clase de incendio muy fuerte y tan seguido, porque desde el año 2019 que no paramos. Recordará que en el año 2019 se quemaron 350 mil hectáreas en Alto Paraguay. Entonces es una situación muy preocupante y es una llamada a atención para muchísima gente, especialmente los que estamos en la zona de Alto Paraguay, porque cada año el fuego ingresa de Bolivia, donde ellos para habilitar tierra utilizan el fuego y justamente lo hacen en la peor época, aprovechando la tormenta de Santa Rosa, que es la época que más viento hay en el norte para prenderle fuego y habilitar tierra. Y ese fuego se vuelve incontrolable y entra a Paraguay, entra a Brasil, entra al Pantanal, entra a Mato Grosso. Yo he visto cruzar el río Paraguay, el río Negro, y eso es un infierno. Realmente tenemos que darnos cuenta a los paraguayos de que es demasiado importante evitar el fuego. Hay que evitar, la solución no es tener aviones hidrantes, tener equipos, gastar millones en eso. Hay una ley que se debe respetar y no hay que prender fuego, está terminantemente prohibido. Eso es lo que debemos de comunicar, evitar el fuego. Es la única forma de no tener este tipo de eventos tan dañinos para todos. Entonces, como usted lo decía, es fundamental la prevención antes justamente de que estar tratando de solucionar la situación. Hay que trabajar mucho más en la prevención. Así mismo, la prevención es muy importante porque eso es lo que hará, porque no es solamente en el Chaco. En el Chaco, allá en la zona de Alto Paraguay ya ingresa cada año y ya hay un equipo binacional Paraguay-Bolivia que monitorea los incendios y se están tomando las precauciones. En el 2019 aprendimos muchísimo con colaboración de Servicios Forestal de los Estados Unidos que vinieron a Paraguay, donde nos enseñaron cómo ir trabajando el fuego en base a informes que dan los satélites, informes de humedad, de viento y en qué parte está el fuego y la velocidad con que se desplaza. Entonces, hoy tenemos tecnología como para contrarrestar y trabajar más eficientemente, pero eso no es suficiente. Lo que evita evitar el fuego es la solución. Y tenemos un tema cultural que cada invierno la gente prende fuego a los lugares secos, a los esteros, como no hay agua, deja de llover, los esteros están secos. La gente aprovecha muchas veces para prenderle fuego a todos esos lugares y después se vuelve inatacable. Esa es la real situación de hoy. Algo también para poder justamente comentar a los televidentes, señor Calixto, es que no solamente estamos hablando del Chaco y de la zona del Chaco, estamos a nivel de Sudamérica teniendo inconvenientes con los incendios, justamente ya comentaba usted, desde el lado de Bolivia, esto también afecta hacia Brasil. ¿Es a nivel Sudamérica justamente este inconveniente? Así mismo. Y justamente es el mismo tema. Es la sequía, el viento fuerte, Ecuador, todos estos países, Bolivia, Brasil, Brasil, el Amazonas, Paraguay, Argentina, como sabrás, los vientos vienen del Amazonas, pegan contra la cordillera de los Andes, no puede pasar los Andes, y ahí pega la vuelta sobre Bolivia, Paraguay, entra a Brasil, Mato Grosso, y llega a la zona de San Pablo. Esa es la corriente de las lluvias. Las lluvias se forman en el Amazonas y es la lluvia que cae en nuestra región, en el Chaco, en San Pablo, en Mato Grosso. Cuando hay incendios, ese mismo viento trae el humo, es decir, todo el humo del Amazonas no logra pasar la cordillera de los Andes y pega la vuelta hacia el sur, porque ese viento viene del norte, viene desde Europa, es decir, de África, cruza el Atlántico, pasa sobre el Amazonas y no puede pasar los Andes, y ahí pega la vuelta y viene hacia nuestro país. Y ese humo es el que estamos recibiendo y colaborando Bolivia, donde habrán visto las imágenes de satélites, donde está la mayor concentración de fuego en Bolivia. Y bueno, y ahí también recibimos nosotros los países donde nos afecta ese mismo viento, que estamos respirando hasta en Asunción, con problemas de salud de la gente, es decir, esto no es solamente el daño económico al sector productivo, a la naturaleza, principalmente al ser humano. El ser humano es lo más importante dentro de la naturaleza, y todos nosotros estamos respirando un aire muy contaminado por la ceniza y los elementos que trae el viento. Justamente antes de iniciar la entrevista, nos comentaba usted que no estaban pudiendo llegar a la zona de Aguadulce, también por las cuestiones del humo, que está dificultando la visibilidad para poder realizar viajes en la zona. Así mismo, nosotros hace dos días que estamos tratando de volar y no nos autorizan, lógicamente porque no hay visibilidad. Allá donde pedimos informes en las pistas con donde podríamos bajar, también nos informan que no hay visibilidad y nos recomiendan no viajar. Recordarás que estamos a 850 kilómetros de Asunción, es decir, prácticamente el lugar más lejano de Paraguay, en la parte más norte, en la frontera con Bolivia. Así que todo se dificulta. El gobierno de Uruguay prestó un avión con la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea Paraguaya se puso a las pilas, el gobierno consiguió un avión hidrante, un C-130 muy grande, y ese avión, por ejemplo, a las 9, va a volar a Mariscal, y de Mariscal va a tener que ir hasta la zona Tacho Boreca para llevar el agua. Se imaginan toda la logística que tienen que tener, apoyado por tres camiones cisterna que tienen que tener el agua para cargar en el avión. Es decir, todo es complicado, con poca visibilidad. Hay mucha gente implicada en la logística, y yo realmente quiero felicitar a todas las personas, a los bomberos, a los pilotos, a los voluntarios, a los ganaderos, a los productores, a toda esa gente que está colaborando allá en la zona para procurar que no se queme seguir. Según los informes, hasta anoche ya se sobrepasaron 150.000 hectáreas quemadas. Así que espero que todos esperamos, estamos esperando la lluvia, que ojalá llegue, porque eso sí que sería una bendición para todos. Don Calixto, ya hablaba justamente al inicio de todo lo que implica para los diferentes sectores, ya sea ganadero, productivo o agrícola. Esto también impacta más, una vez que culmine, esto deja también un impacto importante para poder, por ejemplo, trabajar los suelos más adelante, teniendo en cuenta también que en la zona estamos teniendo sequía desde hace varios años y esto deja un impacto bastante importante para los próximos meses y también podríamos hablar años. Así mismo, es lo que estás diciendo, deja un impacto muy fuerte. Por eso es muy importante una vez que termine todo esto, que logremos apagar el fuego, se haga una evaluación del daño. Imagina un alambrado que está 10 a 12 millones de guaraníes el kilómetro y en la distancia los pocheros tienen todo alambrado. Para producir el ganado, para producir carne necesitamos alambrado para los pocheros y te imaginas ese coste. Y cuando entra el fuego se quema el alambre, el coste desaparece todo y hay que hacerlo de vuelta. Hay que volver a invertir. No es lo mismo que se te queme un depósito lleno de mercaderías. Una vez que se te quema el campo, la hacienda se dispersa. Las que se salvan, si están rodeados, mueren calcinadas, que por suerte hasta el momento no ha sucedido. Pero todos los especialistas y la información que se tiene hoy con las imágenes de satélites, con la cantidad de satélites que dan información, podemos evaluar el daño y publicar eso para que se sepa lo que causa el fuego. ¿Por qué es importante evitar? Es un tema económico, es un tema de salud, es un tema ambiental, es un tema de conservación de la biodiversidad. Es decir, todo eso implica el daño causado por el fuego. Entonces, es muy importante una vez que termine esto, como se dice, ya con la cabeza fría, evaluar los daños, publicarlos, y eso ayudará a crear una conciencia de que el fuego nos causa mucho daño al país. Entiendo. Señor Calixto, le agradezco muchísimo la entrevista justamente para poder actualizarnos sobre los datos y esperemos que llegue justamente esas lluvias que están esperando para poder paliar un poco la situación en la zona. Así mismo, y yo te agradezco el llamado y insto a la gente a tener en cuenta. Nosotros en la Asociación de Productores de Agua Dulce promovemos mucho evitar el incendio. También nosotros en la Asociación Rural del Paraguay hacemos campaña para evitar el fuego, explicando el daño del fuego. Yo insto a todos los que puedan hacer campaña aprovechando hoy esta situación de lo que no se debe hacer y lo que tenemos que evitar. Así que agradezco mucho al Canal Pro, como siempre, promoviendo todo lo que sucede en nuestro país en la parte agropecuaria. Y creo que ustedes son un elemento muy importante para divulgar la educación que tenemos que tener de evitar el uso del fuego en momentos que está terminantemente prohibido. Así que te agradezco la comunidad.